Gauti de Cruyff, muslo asado a la arcilla y hueso de tuétano de corte. Era la receta que preparé aquella noche para mi gran amigo el Dr. Bideon. Es una receta elaborada que requiere de una gran inversión de tiempo y esfuerzo. Pero alguien con el paladar tan delicado y educado como el suyo, sé que podría apreciarlo. La receta es compleja. Primero se abre transversalmente el muslo y se sala con sumo cuidado. Se añaden frutos secos y orégano sobre la base salada. El resultado se pliega con ellos en el interior. Se ata con cuidado de no esparcir el contenido. Y se añade más carne fileteada cubriendo el muslo por completo. Todo ello se envuelve con cuidado sobre una hoja de bijao. Se lamina la arcilla en capas finas con ayuda de una cuerda. Y se cubre por completo el muslo sin olvidar de hacer una pequeña chimenea con la propia arcilla. El plato debe cocinarse a fuego lento durante seis horas. Transcurrido el tiempo, todo estaba listo para su degustación. Me acerqué a la mesa y lo serví ante la atenta y algo distraída mirada del Dr. Bideon. Me encanta cocinar con barro. Mejora el sabor y añade un toque teatral a la cena. Ya que hay que golpear la arcilla bruscamente para liberar la comida de su interior. Mejora, somos barro y volvemos al barro. Amablemente pregunté al Dr. Bideon. Ya que primero debo ser atento con mi invitado. Le corto un trozo. A lo que él me respondió con desidia un comentario poco acertado. Me dijo, creo que ya lo ha hecho. Creo que ya lo ha hecho. Me molestó tener que explicar la situación de nuevo a su desatinado comentario. Él ya no necesitaba las piernas. Tenía una fractura vertebral de la D4. Esto, evidentemente, era un uso más práctico. A lo que añadí, no es fácil tener cosas. Es duro conseguirlas y difícil mantenerlas. Yo le estaba proponiendo el privilegio de que él mismo fuera su última cena. Y le recordé que un plato como este no se rechaza jamás. El Dr. Bideon, haciendo gala de la exquisita amabilidad y educación que me hizo incluirle años atrás entre mis mejores amigos, retomó la cena y se dispuso a probar el plato. Yo miré atentamente esperando su veredicto. El Dr. Bideon titubeó, miró lentamente el trozo de carne y eligió cuidadosamente entre las láminas del músculo servidas en su plato. Pinchó con su tenedor uno de los trozos. Contempló la textura ondeante mientras acercaba su boca a la jugosa pieza que preparé con su pierna. Tras dar un bocado, masticó el pedazo lentamente y al engullirlo hizo lo que para mi intranquilidad parecía un gesto de desagrado. Tras un incómodo silencio, finalmente le escuché decir con orgullo sus últimas palabras. Enhorabuena al chef.